El pecado original Hoy en día la gente solo piensa en agradar. Todo el mundo quiere gustar, convencer. Pues bien, Gala no. A Gala le da igual no agradar. ¡Gala, Gala! ¡Gala, Gala! De Kazan y judía, es decir, los judíos de Kazan, que había muchísimo que hablar de los judíos de Kazan, porque era un grupo muy activo. Entonces, una persona que ha tenido... ...que, precisamente, era regalado todo eso. Muy vista, muy vista. Y muy comerciante. Muy comerciante. No sé si es una cosa propia de la gente de Kazan. En el siglo XIX, hubieran hablado de Gala como de una mujer superior, una mujer superior. Es una mujer fuera del común. Kazan es de las pocas ciudades del mundo donde el héroe principal es una mujer, la Sarina Shumbike. La leyenda nos cuenta que las mujeres más bellas de la tierra procedían de Kazan. Los sultanes se hacían traer a sus esposas expresamente desde esta región. Según se decía, eran mujeres de mirada muy profunda. La mujer de Kazan es un caso especial. Es un mito aceptado por todos sus habitantes. Por ejemplo, según la legislación de finales del XIX, los mercaderes tártaros no podían tener contables, porque sus mujeres eran las que ejercían esa función. Es, al fin y al cabo, lo que hacía Gala para Dalí, porque es ella la que siempre le llevó los negocios. Este Oriente y todos los secretos del amor, las mujeres orientales, los dominan perfectamente. La familia de Gala no era de Kazan. Provenía de Tomsk, que es una ciudad de Siberia. Pero el apellido de la madre sí es de ascendencia tártara. O sea, que la sangre tártara sí la tiene. Sí que la tiene. El apellido de su madre, de Ulina, es un típico apellido tártaro. Es el archivo estatal de la República Tatarstán, sala de lectura. Es aquí ya. También hay que saber que en Kazan había habido, antes de la Revolución, 90 iglesias. En tiempos subíticos se quedaron dos. Demolían las iglesias, las quemaban. Algo podía perderse. Es que faltan, faltan libros. Aquí está toda la gente que nació en Kazan en el año 94. Es el agosto del año 1894. Gala no aparece. ¿Ves que en algunos libros, por ejemplo, llega a cierta fecha y después termina? Según parece que debió de haber segundo volumen o algo, se ha perdido. Y ese es el que se ha perdido. La partida de nacimiento la tiene bien escondida, ¿eh? En Kazan no hay ningún dato ni de la familia de Gala ni de Gala. Ninguno. Es como si no hubieran existido. Ni hermanos, ni su partida de nacimiento, ni posibles direcciones. Nada, nada. Lo que sí es seguro es que hay datos que sitúan a la familia de Gala en Moscú ya en 1895. Eso quiere decir que si Gala nació en Kazan, como pone en su pasaporte, está claro que no vivió aquí más de un año. En Cochicito, por los parques nada más. El mito de Kazan se desvanece. Sí y no. Gala se construye a sí misma y el mito de mujer oriental le iba muy bien. Claro. El padre de Gala, Iván Diakonov, se muere en 1905. Poco después, la madre, Antonina de Ullena, se casa con Dimitri Ilich Gomberg, un abogado de Moscú. La familia al principio vivía en una casa muy pobre, ¿no? Sí, pero es en esa época cuando conocen en el instituto a Anastasia Tzvetaeva, hermana de Marina Tzvetaeva, nuestra gran poetisa de este siglo. Y la mayor parte de su tiempo, Gala lo pasa en la casa de ellas. Poco después, Gomberg prospera en sus negocios. Abandona aquel piso donde, según decía Anastasia, siempre olía a cebolla y las cucharas eran de estaña. Aquí me sale el padre, muy importante, por lo que fuera, marcando mucho la vida de ella. Este es el padre. Explicaba cosas de su padre y de sus hermanos, incluso un poco conflictivas. Me dio a entender que había habido algún conflicto. Algún conflicto poco explicable o quizás difícil de entender, con su padre, que tenía una gran personalidad. Entonces Gomberg debió de ser un personaje especial, casi especial para Gala, porque ella además es la única que coge el nombre patronímico, no de su padre biológico, sino de su padre adoptivo de Gomberg. Ella es la única que es oficialmente Elena Dimitrivna. Aquí sale un hombre, pero este, podría ser un hermano, varón, que este le mostró o le enseñó o la introdujo en algunas experiencias de aquí, que a ella le causaron traumas más adelante en sus relaciones afectivas. Pero ella hablaba sobre todo de un hermano mayor, un hermano mayor que decía que era muy guapo y que era muy autoritario y que le imponía hasta ciertas actitudes a ella que la dominaba en cierta forma. Me hablaba un poco como de su misión con su hermano mayor. Entendí que tenía algún pequeño rincón conflictivo con él. No la habían querido mucho, según decía ella, su familia. También quizá fuera eso también un poco el carácter de ella, ¿no? Podía ser un poco ese carácter que tenía reservado. Y escuchar a Gala era como lees Dostoyevsky. Era exactamente estas sensaciones de extroversión y de momentos de entusiasmo y momentos de euforia y momentos de gran, de profunda tristeza y una melancolía tremenda. El amor a la rusa es siempre trágico, siempre dramático. Los rusos no saben valorar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Siempre necesitan tormentas. Y cuando no las tienen, se sienten mal, o se aburren, o simplemente no saben desenvolverse. Diría que esta es una contradicción muy típica de la mentalidad rusa. Era un mal bicho importante. Y sigo pensando que era un mal bicho importante. No, no. Un mal bicho. A ver, no es mal bicho para que nos quédanos la palabra. No es despectivo. No, tampoco es despectivo, pero es una tía que, bueno, y el estar ahora en Moscú me refuerza esa idea. O sea, entiendes, ¿no? Entiendo, entiendo que quisiera... Que con este clima... Que quisiera desaparecer de aquí. A mí me ayuda. ¿Te acuerdas lo que tenía que ver? Pau, me largo de aquí lanzando. No sé cuando me llamaste, ni de un señor al tema de gala. Bueno, no le dije que sí, pero con cierto regusto así de desagradable. Los que están, no me interesaba, no hacía nada. Justo, justo. Y después, yo empecé a indagar y de repente, presente por las memorias de Anastasia, de repente las abro y leo, que es la tía más estupenda, más profunda, más hacia atractiva. Tanta profundidad, además de la mejor amiga de Marina Svetaeva, que es una de mis princesas favoritas, además de Anastasia. Estábamos las tres, mi hermana Marina, Gala y yo, echadas en el sofá del pequeño cuarto de Marina, contándonos todo lo que nos pasaba por la cabeza. Hablábamos del futuro desconocido de todas nosotras, de los atrayentes silbatos de los trenes, de viajes, de sueños. Gala escuchaba a Marina como si estuviera bebiendo de las fuentes de la vida. ¿Es casualidad que Gala se lia con tres géneros? Pero dijo que le encantó que esta mujer siempre estaba como al borde de la locura, al borde del desmadre absoluto, pero al borde. En tu vida, tres géneros dependen de ti. Hay un tema sexual importante ahí, ¿eh? ¿También? ¿Con los hombres? Seguro, seguro. Yo estoy seguro que Gala tenía una vitalidad enorme, una energía, eso es lo que irradiaba. Cuando te acercabas a ella, había una energía allí fuertísima. Aquello que se decía de que si de jovencita había estado con Rasputín. Y claro, Rasputín ya sabemos que era como una especie de chamán siberiano con una energía tremenda. Si se intenta convertir a Gala simplemente en una mujer lúbrica, no se comprende nada de nada. Si presentamos a Rasputín simplemente, como un follador, si se me permite, no comprendemos nada de nada de Rasputín. Porque los dos eran seres muy particulares. En el caso de Rasputín, se trataba de una larga tradición, a la vez sectaria y chamánica, para decirlo claramente. El sexo acercaba a Dios, los purificaba, pero en ambos casos hay que decir qué capacidad de amar. El sentido del humor de Gala era extraordinario. Era asustadiza como un gamo, lo que seguramente partía de su intelecto. Se escapaba de lo que no le gustaba. Sin juzgarlo, quizá antes de comprenderlo. Entonces, una convulsión de risa le subía con un sonido que casi la ahogaba. Los paroxismos de la risa de Gala, parecían de una novela de Edgar Allan Poe. Realmente Rusia, que fue un país que siempre estuvo en el loco del huracán de la historia mundial, que siempre hemos sufrido muchísimo. Entonces, es un país que se acostumbró a vivir más de imaginación, más de las cosas que hubieran podido ser en un cancido, y de crear, te hemos tenido en tu interior. Porque es un país que al fin y al cabo te obligaba a vivir mucho más tu propia vida espiritual que la vida colectiva, porque la vida colectiva siempre acababa en un desastre. Gala se portaba con la dignidad que tiene el verdadero orgullo. Completamente sencilla, natural, independiente. No rebajándose a preguntar por qué estaba vestida peor que otras. Era la naturalidad misma elevada al grado de originalidad. Me gustaba tanto. Paseábamos mucho por las calles durante la primavera. Los deberes los hacíamos rápido. Marina Tzvitaeva les contaba su traducción de L'Eglon de Rostand, donde sale esta frase de la imaginación que gobierna el mundo. Y realmente creo que esta fue la fragua de su creatividad. Porque era una casa siempre llena de historiadores, de poetas, de intelectuales, de aquella inteligencia de finales del siglo XIX. Frente al zar estaban siempre los intelectuales, que eran los poetas, los escritores, los artistas, que eran unos seres aparte que estaban en posesión de la verdad. El poder no estaba en posesión de la verdad. Los científicos ciertamente tampoco. Eran los artistas los que tenían la verdad, que viene del más allá. Mi amiga Gala se convirtió en la persona a la que más quería, la que más falta me hacía. Y me agarra mi mano y me tira. Siempre adelante. Siempre adelante. Para ustedes la poesía juega un rol secundario, por lo menos aquí en Occidente. Pero en nuestro país, los versos de Svetaeva han sido leídos delante de 100.000 personas en un estado. 100.000 personas. Usted me pregunta por la inteligencia. ¿Inteligencia era esto? Uno de los secretos de Gala es que era una hija de la inteligencia. Esta generación de plata, donde Marina Svetaeva o Anahmatova eran personajes culturales que tenían el mismo valor, que tenían el mismo nivel que Boris Pasternak, que Ossip Mandelstam. Y por eso tenemos este estatus de las mujeres rusas como muy bien formadas. Al mismo tiempo con esta fuerza de la mujer rusa que es capaz a todo, que es capaz de transgredir, que es capaz de sacrificar su vida por un ser querido, que es capaz de ser, digamos, súper creativa, etcétera, etcétera. Se combina con esta idea de sacrificio. Al lado de Marina Svetaeva, Gala entendió que ella no era capaz de crear y comprendió que tenía que realizarse a través de los hombres a los que frecuentaba. Ellos parten un poco de la misma formación, esta formación rusa, que consiste en tres cosas básicas, que son el alma, el destino y la angustia. Y Gala, en vez de aceptar el destino del mundo del sufrimiento, decide transgredirlo y sustituirlo por la construcción del mundo del placer. Ella cambia la angustia por el hedonismo. Lo que me contó personalmente es que su padre sabía que el zar tenía graves problemas. Decía que su padre trabajó tanto para el zar como para los comunistas, y que estaba jugando a dos bandas. Me contó que su padre le dijo que iba a decir que ella tenía tuberculosis y que la mandarían a un sanatorio en Suiza para escapar de la caída de Rusia. Me dijo que a los 17 años preparó una pequeña maleta y se fue. Y tuvo que vivir con gente enferma, pero me dijo que ella no estaba enferma. Aquí dejó su adolescencia y se convirtió en una joven mujer que sabía lo que quería, que podía escoger lo que quería. Y escogió a Elua. Es muy bonita esta imagen en la que vemos a estos dos seres tan jóvenes que sienten planear sobre ellos tantas amenazas, amenazas de orden físico, ya que Elua es tuberculoso. Gala no se sabe muy bien, pero efectivamente ella no tenía buena salud. Y verlos allí uno al lado del otro haciendo sueños comunes. Es el momento de un amor que empezó aquí. Dos jóvenes que viven a miles de kilómetros, el uno del otro, se encuentran aquí en Davos y empiezan a amarse. Empiezan a escribirse poemas, a hacerse pequeños dibujos. Sin embargo, es interesante que la familia jamás vino a verla. Normalmente a la gente de aquí se la visitaba, se les venía a ver, pero a Gala no. A los 17 años es cuando conoce a Paul Eluaire, que no se llamaba Paul Eluaire aún, que se llamaba Eugène Grandel, y que nunca había publicado nada. Es al lado de ella que saca su vocación de artista y esboza a su lado sus primeros poemas. Creo que en el fondo él realizó el deseo de Gala, que era el de vivir al lado de un poeta. Esto fue el nacimiento de la poesía de Paul Eluaire y también será el nacimiento de esta figura casi mitológica, que es Gala. El ruso es un neurasténico que sin cesar examina y devana. Un problema psicológico. El ruso es un neurasténico que se atribuye un poder mágico, con frecuencias enigmático, extraño, anatemizante. Tiene un aspecto satánico. El hombre occidental en general es un hombre cartesiano. Tiene necesidad de locura, de estepas, de la diferencia. En Gala no hay ningún tipo de cartesianismo. Gala no es ni mucho menos el imperio de la razón. Es a la vez el imperio de los sentidos y el imperio de los sueños. Gala es una soñadora. Es un sitio donde hay inspiración porque se tiene tiempo y a la vez estás confrontado con la muerte. Comes durante meses con alguien y un buen día se ha muerto y no viene más a comer. Esto da unas ganas de vivir. Estas ganas de vivir hacen pensar en el futuro. Cuando descubrió la muerte que está aquí, ya nunca dejó de preocuparla. Entonces, todo esto era un afán de vivir deprisa porque ella pensaba que la muerte la podía sorprender en cualquier momento. El Loire vuelve a casa de sus padres en Francia. Gala vuelve a Rusia. Pero está tan enamorada de Loire que no soporta esta separación. Rompe totalmente con su familia. Coge una pequeña maleta, el tren, atraviesa Europa a sangre y fuego en medio de la guerra para encontrarse con el hogar en París. Hace este viaje sola en una época terrorífica sin saber qué es lo que le espera en París. Y se encuentra en un medio que le es completamente extraño, el de la pequeña burguesía francesa, que era un poco cerrada. Tendrá una vida muy difícil porque Loire es una especie de amante adolescente. Todavía está bajo la influencia de sus padres, en especial de su madre. Y la cohabitación de Gala con esta familia francesa no le fue fácil. La guerra estalla y Loire tiene edad para irse a la guerra y se va. Y ahí está el drama de Gala. Ella es la que va a vivir en París, en el seno de esta familia que todavía no la ha adoptado completamente. La trágica separación de un soldado que se da al frente, con el riesgo que esto supone, perecer en cualquier momento. Mi pequeño Paul, no pienses nunca mal de nuestras pasadas caricias. Si hago todo contigo, cosas extrañas, es porque te amo. Todo es puro, todo es bello. Si a veces hablo de mis cualidades putanescas, te aseguro que no es verdad. No lo soy, no las tengo profundamente. No tengo nada, ni capacidad, ni inteligencia, ni voluntad. Tengo el amor. Es terrible. Si te perdiera, me perdería a mí misma y ya no sería entonces Gala. Sería una pobre mujer como hay miles y miles. Mi padre decía que estaba enferma de amor, que estoy loca. Lo decía en serio. Quería llevarme al médico. Perdóname, pero estoy muy débil y la locura empieza otra vez. Tengo miedo por ti. Cuídate, cuida tu vida, que lo es todo para mí. Ella es yo misma y me pierdo contigo. Es Gala la que sostiene a Elouard en su vocación de poeta. Porque ella amaba la poesía, porque soñaba un destino de acompañante del poeta y porque nada en el mundo le gustaba tanto como leer poemas. Eres como todos los jóvenes orgullosos arrastrados por el tonto entusiasmo de la multitud. Ponte por encima de tu orgullo, que digan de ti lo que quieran. No olvides que soy histérica, demasiado nerviosa. La menor cosa me pone fuera de mí y todo lo que tiene que ver contigo me vuelve absolutamente loca. Me leí el libro en un día. Gan me gusta, pero menos que antes. La poesía es mucho más profunda. Más grave, más indispensable y más necesaria que ellos. Te cubro de besos con la más dulce y la más fuerte violencia. Adoraba el arte y el pensamiento y la poesía y la filosofía. Era una persona proyectada y volcada en el sentimiento que aporta el arte. Su esencia era esta. He recibido tu carta. Hablas de matrimonio. No retiro mi propuesta. Casémonos inmediatamente. No hay que hacer nada antes de ser bendecido por la iglesia, por Dios. A propósito de la religión, tengo que pedirte un consejo. Yo creo que todos los hombres de la tierra, del mundo, de los mundos, tienen un solo Dios y que Dios acepta todas las religiones. Pero, si cambio tan fácilmente por ti, por un hombre, quizá traiciono a Dios. Verdaderamente me siento tu madre, tu mujer, tu hermana, tu novia loca, todo. Me siento entrada en ti para siempre. No estoy ligada a ti, he entrado y me siento tu pensamiento, tu sangre, tu carne, tus designios, tu voluntad. A veces pienso en las cosas más tristes de mi vida. Cuando era niña era la tristeza de mis padres. Después nuestra separación, nuestras enfermedades, nuestro amor. ¿Qué me espera todavía? La gala era realmente esto. Era un ser destinado a cultivar y a vivir con intensidad. cerca de grandes creadores y de grandes pensadores y los estimuló hasta extremos que nunca sabremos. Todos los grandes creadores sí necesitan este tipo, este género de tías. Pues entonces no somos grandes creadores. Yo necesito una gala para ser lo que yo creo que voy a ser o no. Pues yo no. Habrá gente que sí. Dalí a lo mejor sí, por el lugar a lo mejor sí, por una cultura en la que vivían de las musas. Yo decía que ella fue la última musa del siglo XX porque el rol de musa es un rol que ya no interesa a la mujer de hoy en día. ¿Quién tiene ganas de ser una musa? Yo no necesito la gala. Yo la gala no necesito. Lo que sí necesito es lo que pasa a veces es que la persona que te quiere, o sea, cuando hablas de amor, es que esta persona cuando tú estás con un suidón, por lo que sea, porque el vino, porque el otro, porque gala, porque lo que demás allá, esa persona disfruta de que yo estoy con su idón. Y eso es un poco, un poco, es que creo que es un poco el kit. Entonces provocar ese subidón. Gala provocaba esos subidónes. Bueno, le ponía, le ponía, le ponía. Y creo que no es natural. Dice, bueno, aquí estoy yo, yo soy la musa, yo soy la mujer que por primera vez se pone al lado del hombre para hacer arte de verdad. ¿Hijaos le llega a la maternidad? Esta hija, aquí, es otro trauma para ella, sale reflejado un trauma. Y es, hijos, ella quería varones. O sea, si esta hija hubiera sido un varón, hubiera sido diferente. Yo creo que es difícil, muy difícil para una mujer el hecho de comprender esta actitud totalmente despegada de Gala. Gala trajo un bebé al mundo y después le dio la espalda. Esto me hace dudar de su capacidad de entrega altruista hacia los demás. No, pero, es que igual no es altruista. No, yo es que no crea, yo es que no crea, es que no comparto. Que puedes ser una persona que sea tu musa sin ser de esta manera, que una persona que vive a tu lado y que te motive y sabe cosas de ti y ya es tu musa. Pero tampoco no te quedas haciendo una persona de que es como su reto en la vida es sacarme mis cosas para adelante. ¿Sabes? ¿Por qué no lo quieres? Porque me incomoda, es como tener un perro que te sigue todo el rato. No aprecio mi herida. Tú ya me saldrás. En Gala hay realmente la voluntad de preservar su soledad al lado de un hombre. ¿De la familia le dio por rota? Muy pronto. O ella entendió que nunca sería una mujer familiar o que no quería serlo. El nacimiento es un traumatismo tanto para el niño como para la madre e incluso para el padre. Menos mal que hoy en día se ha tomado conciencia de ello. Te precipitas en otro mundo donde hay una relación triangular con tu hijo. Es capaz hasta de dejarla con su suegra la cual no podía ver para poder ser ella. Y entonces aquí se fue por otros derroteros que a ella le insultaron más brillantes. Ella necesita olvidarse de todo lo anterior, de su padrastro, de su madre, de sus penurias económicas, de sus enfermedades. Entonces se encuentra en un París apasionante en el cual ella tiene unos atractivos por ser una mujer eslava, por ser una mujer ya liberal y sin ningún miedo porque ya ha hecho mucho. Y se encuentra con un hombre que tiene atractivo y que está descubriendo un mundo nuevo que empieza a tener seguidores. Pero la irracionalidad es la base del surrealismo y el facto que tenía una origen rusa a mí me parece totalmente lógico. Gala, poniéndose aquí en el medio del movimiento a Europa irracional. En primer lugar es un movimiento de jóvenes inconformistas. Tienen 20 años durante la Primera Guerra Mundial. Los empujan a ella, los empujan a conocer lo peor de la Guerra Mundial. Son jóvenes que quieren cambiar la vida completamente y para ellos cambiar la vida implica también cambiar la poesía, cambiar la pintura, el cine y para lograrlo utilizan todos los medios posibles. El sueño se tiene que añadir a la realidad para crear una surrealidad. Esto es el surrealismo y para magnificar la vida. Fue una época también muy dulce para el cerebro porque de alguna manera hubo la gran prueba del marxismo, la gran prueba de Freud y toda esta gente que eran equivalentes. supuso la aparición del inconsciente en la literatura y en el arte y esto no se había hecho nunca hasta el momento. O sea, es la antipocresía. No hay ningún filtro. El acto impulsivo puede llegar a ser una cosa extraordinaria, muy interesante. Pero Gala es un caso aparte porque está a la vez ausente y presente. Estamos en este café pero usted sabe que ella nunca vino a este café. A pesar de eso sabía todas las horas de los encuentros de los amigos de André Breton con su marido. Sabía lo que se iba a decir, qué iban a preparar. A ella incluso le inquietaba lo que iba a decirse. A veces decía no estoy de acuerdo con André Breton y se lo decía a los amigos de su marido. Lo hacía saber pero ella no discutía. Desde el principio del surrealismo se impone el amor fue. El amor fue la visión del amor surrealista es el amor paroxístico, el amor que va hasta el límite y también el amor carnal. Y este es el caso de Paul Eloy y Gala que tienen una concepción del amor que nace del inconsciente y de los sueños y que va mucho más lejos que el amor romántico. Gala es la primera mujer surrealista desde todos los puntos de vista. Es la primera en fecha porque ha asistido al nacimiento del movimiento y ha sido compañera de tres de sus fundadores Eloy, Ernst y Dalí. O sea que es la primera en fecha pero también en importancia porque es la primera que ha enseñado lo que era ser una mujer surrealista. Es la mujer de todas las libertades. La libertad sexual, la libertad de creencias, la libertad de opinión, la libertad de imaginación. La relación amorosa Gala-Paul Eloy en esta época 1921-22 va muy bien y hay una profunda erotización de su relación. El poeta, el hombre es a la vez masculino y femenino. Por lo tanto, él tiene el deseo de ver a su mujer en una relación triangular. Él mismo habla de relación triangular. Ella entra así en el deseo del hombre al que ama que es Paul Eloy. Ella entra en este deseo y realiza su fantasma. Existe en Paul Eloy una fascinación por Max Ernst, un juego casi ambiguo con él. Una especie de flert a través de la poesía y de la pintura y también a través de la mujer que los dos aman. Max Ernst vive en casa de ella y se hace su amante. Pinta las paredes bajo la mirada del poeta que es el marido y forzosamente la relación cambia. Max Ernst la pinta en el centro del grupo de Le Rendezvous des amis. La única mujer es ella y de Max Ernst me decía que era un hombre muy inquieto, muy extrovertido, pero con una gran profusión de ideas. De Max Ernst me habló alguna vez y de Quirico también. Me temo que los mejores cuadros de Quirico fueron pintados también en la época de Galáxia. Era en el centro de tres o cuatro hombres que han sido de los más famosos del siglo XX y sin poner una guerra entre ellos. La idea es que es que es ortodoxa, que tú tienes que aprender a dominar tus pasiones y con esto recibir la felicidad, aquella felicidad oriental, de tranquilidad, de apagar las pasiones. Ella lo que hace fue encender todas las pasiones posibles, potenciarlas, y al fin y al cabo no es que... Me encanta esto de ayudar a trans y de diez, pero ¿quién paga las multas? ¿Tos? Porque ella también las pagaba las multas. Bueno, tres mil. ¿Quién está pagando las multas? ¿Cómo que hay? No sé si las pagaba las multas. todas las multas del mundo? Yo creo que... Era una persona que estaba criticada más que a los hombres. Infeliz, claro. Gala estaba muy melancólica. Era la mujer partida entre dos hombres. Era dramático. Mientras que Max Ernst se sentía muy a gusto. Encontraba todo esto muy natural. Rachaba casi el cinismo. ¿Pero qué es lo que descubre Gala? Descubre que puede querer a otro hombre. No es que haya hecho simplemente el amor con otro hombre, sino que ha querido a otro hombre. Y de 1924 hasta 1929 descubrimos a una mujer que no conocíamos hasta ahora. Que viaja sola, que se encuentra con hombres, que escribe palabras de amor a Paul-Eloire asegurándole que está allí, pero al mismo tiempo coge cada vez más distancia. Y Paul-Eloire le va detrás y le pide que vuelva. Entonces ella vuelve, se ocupa un poco de él y se va. Hay cada vez más y más soledad, cada vez más viajes hasta 1929. Mi pequeña Gala, te amo infinitamente. No creo en la vida, solo creo en ti. Sin el amor, todo está perdido para siempre, perdido. abyecto lleno de remiendos y de venenos insípidos y abyectos. No hay vida, solo hay amor. Simplificando mucho, diría que Eloire es el más experimentador de los grandes fundadores del surrealismo, pero Eloire intentó hacer un todo, intentó vivir su poesía y hacer que su poesía fuera la expresión de lo que él vivió. Yo creo que en el fondo todos somos el viaje, lo que pasa es que no todos dejamos la rienda suelta. Hostia, tú, yo no me tengo ninguna ni de acostarme con Marcel ni de que mi novia se acuesta con Marcel. No sé si tienes ganas de acostarte con Marcel, pero quizá ganas de acostarte con más gente de la que te acuestas y que tienes, ¿no? No, claro. A ver, todos no, todos no, todos no queremos ese tipo de vida, provocar ese tipo de emociones, provocar ese... ¿Pero la sientes? No, la siento. Tampoco. No la siento. ¿Cómo que no la siento? No la siento, no la quiero provocar. Por ti he cambiado de universo, he pasado el tuyo. Escúchate hablar, comprende bien lo que dices, mi única amiga, porque no comprendo otra cosa que tu lenguaje. ¿Por qué te dejo libre? Qué placer saco del tuyo. ¿Por qué te quiero audaz y fuerte y hecha solamente a tu voluntad? A tu voluntad, que es la mía, que se ha elevado maravillosamente, como la mía, de todo nuestro amor. Me parece que era una manipuladora importantísima. ¿Por qué? Me parece que era manipuladora... porque quería llegar a algún sitio que por sí misma no iba a llegar. ¿Por qué? O sea, si el objetivo de ser feliz... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a mí lo que me... Me da la sensación, yo qué sé por qué. Estamos en ello. Estamos buscando... Estamos en ello. De hecho, este episodio se puede explicar a partir de los fantasmas de Paul Éloar. Éloar era mucho más dado a compartir que Gala. Era un hombre de fantasmas. Está claro, estudiando la correspondencia y todos los documentos que tenemos de esta época. Está claro que la idea misma viene de Paul Éloar. Víctor Kastre es un político del surrealismo que dijo esta eslava de ojos incandescentes parece poseída por un genio, a lo mejor por el genio del mal. Es una bruja. La palabra bruja sale a menudo, pero una bruja está muy bien. Es una mujer extraordinaria, una bruja. He puesto toda mi vida en el amor que siento por ti. He puesto toda mi vida en nuestra vida. He querido darte la libertad que ningún otro te habría dado. Te doy todo el placer posible, todo el disfrute de ti misma, pero me da mucho miedo que me pierdas de vista, aunque solo sea un instante. Solo en ti generan mis deseos el delirio. Solo en ti se sumerge mi amor en el amor. Ya estoy harto de las demás. Lo que quiero es hacer el amor terriblemente y estrecharte en mis brazos, lamerte toda, aplastarte, hacerte más ligera que nada, más mojada, más caliente, más blanda y más dura que nada. Mi lengua entra entera en tu boca, en tu sexo. Mi sexo te adorna con esperma. Quiero amarte más que nunca, gala mía. Aquí hago el amor muy a menudo, demasiado, pero ¿qué no daría yo por pasar una noche contigo? todo. He recibido un telegrama de Gallaghe. Comprende y hazle comprender que me gustaría que te poseyéramos a veces los dos juntos, como habíamos acordado. Soy vuestro marido para siempre. Debería firmar gala. Creo que realmente amó a Paul Edward. Y no estoy seguro, pero creo que él le rompió el corazón. Mi gala eterna, si he sido malo contigo es porque siempre estabais satisfecho. Insatisfecho, insaciable. Sueño contigo, siempre estás ahí. Reina dulce y terrible del reino del amor. Pero qué suerte tienes de poder excitarte tan fácilmente con otros. A mí me haces falta tú. Ella tiene un marco muy tónico, lo cual quiere decir que hay mucha energía, pero a la vez hay una boca muy fina que quiere decir que hay hipersensibilidad. en el tema sexual. Tiene una piel muy fina y al mismo tiempo esa piel es algo seca. Y además tiene una capacidad de concentración muy grande ella, porque los ojos son pequeños y la boca es pequeña. Con lo cual en el acto sexual tendría una capacidad de concentración muy grande y si lo unimos a la explosividad de la sensibilidad y la excitabilidad que tendría y la fuerza que tenía esta mujer de inmediato nada más que la tocara tendría esa capacidad para tener un orgasmo pero rapidísimamente. Una vez que veo este rostro es muy viril, muy masculino y si tenemos presente el rostro de Salvador Dalí y de Paul Leroy eran personas con unos componentes muy femeninos. Lo que se produce es la atracción de los complementarios. Nos atrae lo que nosotros generalmente no tenemos. La sexualidad es una parte importante de la estructura de la personalidad y sin conocer los rasgos específicos de la psicología sexual de una persona nunca la llegaríamos a entender del todo. No hay que limitarse porque el talento sexual está en gran parte en la capacidad de libertad emocional. Una persona que siempre está contenida que nunca pierde el control es sexualmente inepto. Me crucé con Paul Eliouard en el baile tabarén de París. Me enteré de que era uno de los grandes poetas del surrealismo. Aceptó mi invitación de venir el verano siguiente a Caracés con su mujer. Poco a poco los peones de mi destino se iban situando en el tablero. Dala salió del coche con el rostro displicente en el instante mismo en que yo estallaba en una de mis crisis de risa. Con su intuición de medium comprendió el exacto significado de mi risa. Mi risa no era escepticismo, era fanatismo, no era frivolidad, era cataclismo, abismo y terror. Galameo yo. Me adoptó. Fui su recién nacido, su niño, su hijo, su amante, el hombre amar. Me abrió el cielo y los dos nos sentamos en las nubes lejos del mundo. Me dijo, niñito mío, no nos separaremos nunca. Según Luis Pinuel, era la única mujer en el mundo con cual Salvador de Lee había hecho el amor. La besé en su boca, en el interior de su boca. Era la primera vez que lo hacía. Eché atrás la cabeza de Gala, tirándola del pelo y temblando en una completa histeria, ordené, dime ahora lo que quieres que te haga, pero dímelo despacio, mirándome a los ojos, con las palabras más crudas, más ferozmente obscenas, que puedan hacernos sentir la mayor vergüenza. Entonces, Gala contestó, quiero que me revientes. Quedé atónito y decepcionado al ver que se me ofrecía mi propio secreto como regalo. En Gala había también algo muy loco, muy torturado, muy perturbado, porque ella le pidió que la matara. Le dijo, júrame que me matarás, porque ella no quería vivir. No era una mujer alegre que canturreara, frívola, no, ni mucho menos, en absoluto. Era una gran trágica y esto le gustaba mucho a Dalí. Dalí y Buñuel han escrito en enero del 29, han escrito el guión de un perro andaluz y la armonía han sido totales. Esta es una mujer acostumbrada evidentemente a meter bazo. Eso Buñuel no lo acepta. Se sabe que su ritmo de lectura era aproximadamente un libro por día. Era una persona que leía muchísimo. Acostumbrados cómo estaban a trabajar los dos de una forma tan compenetrada, cualquier interferencia ahí tenía que ser forzosamente delicada. Entonces, claro, llegó un momento en que Buñuel no pudo más, la acogió y estaba puesto a punto de estrangularla o hizo a Mago de estrangularla en la playa y tuvo que Cécile Léloa parecer que estaba jugando por allí en unos peñascos a lo suyo porque tampoco parece que Gala se ocupara mucho de Cécile precisamente y entonces Dalí se tuvo a poner de rodillas y dice Luis, Luis, Luis entonces dice Luis que realmente la hubiera estrangulado. Mira, seamos sinceros, Salvador era un niño de provincias, un niño que dibujaba muy bien, que pintaba muy bien, que fue a la residencia de estudiantes pero no dejaba de ser un niño de Figueras, hijo de un notario de un desconocido. Gala le enseñó a vestirse, le enseñó a trabajar, le enseñó a comportarse, le enseñó a comer, le enseñó a manchar. Gala, cuando estaba embarazada de Elua, quería un varón, estuvo muy decepcionada al tener una hija, lo había dicho, y encuentra a Dalí, ella tiene diez años más que él y él será el hijo que no había podido tener. que le enseñó a trabajar, que le enseñó a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!